Por supuesto, este es un tema para la clase política de Guanajuato, que ha opinado en forma fragmentaria sobre lo que ocurrió con Carla Silva. Uno de ellos está involucrado un funcionario público de primer nivel de la administración de Silao. Le preguntamos a diversos representantes de varios partidos políticos qué opinaban de esto. La mayor parte coinciden en que el ataque en contra de la periodista Carla Silva y de su compañera, que también sufrió las consecuencias, Adriana Elizabeth Palacios, debe ser condenado en forma unánime. Donde las cosas ya no se comparten, es en la responsabilidad que podría caberle a la administración municipal de Silao y a su titular, el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola, dado que el jefe de la policía local depende en su línea de mando directamente del alcalde. Para el Partido Acción Nacional, a través del diputado paneísta Alfonso Ruiz Chico, se considera que la agresión cometida a la periodista Carla Silva debe ser sancionada con todo el peso de la ley, pero no se mete en mayores honduras. Escuchemos la opinión del diputado paneísta. La libertad de expresión es un máximo sentido y también un montón de gran sentido dentro de lo que está logrando la averiguación. Pues este, funcionarios públicos, lo hemos mencionado y lo volvemos a repetir, que vamos a siempre estar a favor de la aplicación de la ley en todo su sentido, con todo el rigor que se pueda hacer justicia en esta pena. Estaremos muy atentos a que esta situación se haga justicia, que se puedan aclarar todos los hechos, todos los acontecimientos, y que también reprobar este tipo de conductas para que nunca vuelvan a suceder en el estado de Guanajuato. Mientras que la perredista Marta Lucía Mícher Camarena, quien preside la Comisión de Igualdad del Congreso de la Unión de la Cámara Federal, de origen guanajuatense, aunque ahora representando en su escaño al Distrito Federal, exigió que en Guanajuato se garantice la seguridad plena a las mujeres periodistas ante un fenómeno alarmante que ya se ha documentado. Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, ha emitido un estudio en el que se estableció que entre 2002 y 2013 fueron agredidas 184 mujeres periodistas. Todos estos casos quedaron impunes. La mayoría de las mujeres agredidas cubrían fuentes de política, seguridad y movimientos sociales. Escuchemos lo que dice la diputada Malo Mícher del PRD. Esto se suma a un tema que es gravísimo, que es el que tengamos un cuerpo de policía que manda golpea a la reportera. A mí me parece que este análisis o esta conclusión a la que podemos llegar es muy grave, porque habla de la violencia institucional, de la violencia sistemática que están sufriendo, de la que son víctimas las mujeres en el ejercicio de su labor periodística. El único que se atrevió a mencionar la temida palabra licencia fue el diputado federal del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, actual coordinador de la bancada de ese partido. Dijo que el hecho de que el propio alcalde, Enrique Benjamín Solís Arzola, esté sujeto a indagatorias por tratarse del jefe inmediato del director de seguridad pública, amerita que el funcionario, el alcalde, pida licencia en tanto no se aclare su participación en la agresión a la corresponsal del heraldo. Esto dijo Miguel Alonso. Pues de primer instante lo que siempre he sostenido, que no hay delincuencia que no esté organizada o de este tipo de agresiones que no tenga vinculación con la autoridad. Si la autoridad no estuviera involucrada, no acontecerían este tipo de cosas. Quedaría lo correcto. O sea, si el alcalde está implicado de la manera como lo señala, pues lo correcto es que solicite la licencia mientras se termina de aclarar el asunto. Mientras que esté el asunto en proceso y el alcalde, como se llama, es que haciendo, pues indiscutiblemente que no hay garantía de que sea imparcial la investigación. Los compañeros pristas del alcalde de Silao son más benévolos. Para el diputado federal por Guanajuato, Francisco Arroyo Vieira, el alcalde de Silao sigue siendo un hombre decente y el primer interesado en que la verdad salga a flote. Pidió que esto se haga a la brevedad, que sea con toda rigidez y rectitud. Él cautivó a la gente en Silao, dijo el diputado, para luego lamentar que el cambio de mando en la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio haya derivado en estos hechos la opinión de Arroyo Vieira. Que es gravísimo, que tienen que acabar las investigaciones, que tienen que procesar a los culpables y que el móvil de la agresión tiene que quedar al descubierto. Yo sigo pensando que el alcalde de Silao es un hombre decente y creo que será el primer interesado en que la verdad salga a flote y que se haga con la brevedad y que se haga, hombre, pues, con toda rigidez y rectitud. La diputada periodista Yulma Rocha Aguilar dijo por su parte que en la agresión a la periodista Carla Silva, ella también es periodista, Yulma Rocha, se debe llegar a las últimas consecuencias sin importar el resultado de la investigación o si es que resultan involucrados funcionarios públicos de primer nivel. Sin embargo, apuntó que el presidente municipal, Benjamín Solís Arzola, podría continuar al frente de la administración hasta que termine la investigación que inició la Procuraduría de Justicia del Estado. Estas son las palabras de Yulma Rocha, diputada al Congreso de Guanajuato. Mira, me parece que tiene que haber un proceso y si el proceso resulta que uno u otro funcionario público son responsables, en consecuencia, en sí, se tiene que aplicar la ley. Entonces, yo, mi opinión es que todos necesitan un proceso, tiene que haber un proceso de acuerdo a la ley y si ese resulta con responsabilidades para determinados funcionarios, pues entonces tiene que obedecer la acción a lo que diga la ley.